Primero a Kenia, la soltamos a Kenia que hace un pis. Ahora a Merlin, hola Merlin, lin, lin, hola Merlin, lin, lin, anda. Y ahora a Thor, anda, que chulo. Vamos chicos. Todos escondidos. ¡Hala! ¡Qué bien! ¡Oh, cómo mola! ¡Hola, hola! Hola, Merlin, lin, lin, lin. ¡Hola, Thor, Thor, Thor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? Hola, Kenia. ¡Hola, Tidia! ¡Uy, qué pomposa! ¡Hola! ¡Hola, cariño! ¡Venga, corre con tus amigos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, chicos! Merlin, lin, lin, lin! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Hola, Kenia. Hola. Hola.